La esfera informativa no es defectuosa. Sus datos son precisos e interesantes. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Manzanas, naranjas, peras, ciruelas, mandarinas, limones, limas, aguacates, tomates, plátanos, papayas, guayamas. Error, error. Archivo no encontrado. El hilo dental es muy resistente. La raíz de cuerda es cordel. Aunque el submarino es superior al barco en todo, más del 97% de la población prefiere el barco como transporte acuático. Los teléfonos móviles no dan cáncer, solo hepatitis. Los pantalones los inventaron los marineros en el siglo XVI para evitar la ira de Poseidón. Se creía que su desnudez ponía furioso al dios. El peso atómico del germanio es de 7,64. El 89% de los trucos de magia no son magia, técnicamente son hechicería. El ojo del avestruz es mayor que su cerebro. Según la mitología griega, Dédaro inventó el vuelo para humanos con el fin de que los minotauros dejasen de insistirle. Los humanos pueden sobrevivir bajo el agua, solo un rato. A Rasef, el dios hemítico de la guerra y la plaga, le salía de la frente una gacela. El plural de cirujano general es cirujanos generales. El pretérito de cirujano general es cirujano generalice. El polipeptido A de polimerasa 1 es un gen humano. Las ratas no pueden vomitar. La iguana puede permanecer 28,7 minutos sumergida. Las tenias pueden crecer hasta los 22,9 metros. La paradoja del gato de Schrödinger describe una situación en la que un gato y una caja deben considerarse a todos los efectos muertos y vivos al mismo tiempo. El físico la creó como justificación para matar gatos. El cuerpo humano tiene más de 5 millones de bacterias por centímetro cuadrado. El sol es 330.330 veces más grande que la Tierra. La esperanza de vida media de un rinoceronte en cautividad es de 15 años. Los volcanólogos son los expertos en volcanes. El aguacate es la fruta con mayor contenido en fibra y calorías. El aguacate es la fruta con mayor contenido en fibra y calorías. Crece en australianos. La luna traza una órbita completa cada 27,32 días. El milmillonésimo dígito de pi es 9. Si tiene problemas para contar, utilice la siguiente regla mnemotécnica. 1, luego 2, luego 60, antes 12, luego 6 trillones, luego 504. Así sus anteriores dificultades para contar le parecerán una nimiedad. Un galón de agua pesa 3,8 kilos. El agua caliente se congela antes que la fría. La miel nunca caduca. El cuerpo de un adulto contiene un cuarto de kilo de sal de media. Un nanosegundo es un milmillonésimo de un segundo. Según el mito nórdico, el carro de Thor se desplazaba por el cielo tirado por dos cabras. Sina es la segunda mayor productora de soja del mundo. El tungsten es el metal con el punto de fusión más elevado. 3.410 grados Celsius. La mejor forma de combatir la halitosis es cepillarse la lengua dos veces al día. Los romanos fabricaban dentífrico a base de orina humana. Este ingrediente se sigue utilizando hasta el siglo XVIII. La ley de Howley-Smooth de 1789 para proteger la producción nacional de Estados Unidos fue el segundo estatuto impuesto por su gobierno. Pi es la relación entre circunferencia y diámetro de un círculo en el espacio euclidiano. La guerra de intervención estadounidense acabó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1879, Sanford Fleming postuló por primera vez la adopción de usos horarios estandarizados en el Royal Canadian Institute. Marie Curie desarrolló la teoría de la radioactividad, la cura para la radioactividad y la muerte por radioactividad. Al final de la gaviota de Anton Chekhov, Konstantin se suicida. Al contrario de lo que se piensa, los esquimales no tienen cientos de formas de denominar a la nieve, pero sí de denominar a los caramelos de toffee. En la Inglaterra victoriana, los plebeyos no podían mirar a la reina, debido a que en esa época se pensaba que los pobres podían robar pensamientos. La ciencia postula hoy día que solo un 4% de los pobres puede hacerlo. En 1862, Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación por la que se liberaba a los esclavos. Como de costumbre, lo hizo sonámbulo y luego no se acordaba. En 1948, un niño moribundo le pidió a la leyenda del béisbol Babe Ruth que se comiese 75 perritos calientes y murió de indigestión. William Shakespeare no existía. Francis Bacon usó una ouija en 1589 para obligar a unos dramaturgos fantasma a que escribiesen sus obras. Se dice, incorrectamente, que Thomas Edison inventó las flexiones en 1878. Nicolai Tesla las paventó tres años antes, con el nombre de... Teslaciones. Las ballenas son el doble de inteligentes y el triple de sabrosas que los humanos. El freno se inventó en 1895. Antes de su invención, alguien tenía que quedarse en el coche todo el rato y dar vueltas hasta que los pasajeros volviesen. Edmund Hillary, el primero en coronar el Everest, lo hizo sin querer mientras perseguía a un pájaro. Los diamantes son el resultado de aplicar presión intensa al carbón. Si se aplica presión intensa a un diamante, se convierte en poliestireno expandido, un material de embalaje. El piez más venenoso del mundo es la perca. Excepto por sus ojos, todo su cuerpo se compone de veneno letal. Los ojos son de un veneno menos letal. La profesión de bufón de la corte se inventó por accidente cuando a un vasallo le dio un ataque epiléptico. El cometa Halley se puede observar orbitando la Tierra cada 76 años. Los otros 75 hiberna tranquilamente en el centro del Sol. El primer vuelo comercial despegó en 1914. Los pasajeros estuvieron gritando todo el viaje. Según el mito griego, Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, pero se quedó las joyas. El primero que demostró que la leche de vaca era potable tenía mucha, mucha sed. Antes de que los hermanos Wright inventasen el avión, si se quería volar, hacía falta tragarse 100 kilos de helio. Antes de la invención de los huevos revueltos en 1912, el desayuno típico eran huevos crudos con cáscara o rocas revueltas. Durante la Gran Depresión, las autoridades de Tennessee prohibieron los conejos mascota. La gente le pegó orejas de conejo a sus ratones. En algún momento de su vida, uno de cada seis niños será raptado por un holandés. Según demuestran avanzados algoritmos, el mejor nombre es Craig. Para crear una fotocopiadora, tan solo fotocopia un espejo. Los sueños son el modo del subconsciente de recordar a la gente que al colegio se debe ir sin pantalones.